Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Kemar, ProMaster Organic Nails, y en esta ocasión traigo para ti unos diseños inspirados en los colores del invierno para este enero. Ven y acompáñame a realizarlos. Para este diseño necesitas Sunny Spray, Synergy White, Nail Liquid, empujador metálico, Design Sculptor Pincel, Pro6 Acrylic A Pincel, Resina, Protein Bone, Formas Esculturales Perfect Form, Acrílico Cristal Extra Dry, Natural Cover Peach, Chroma Glitter Fuchsia, Chroma Glitter Purple, Chroma Glitter Western Blue, Organic Color Metallic Blue, Organic Color Metallic Gold, Painting Gel Gold, Vasito de Cristal, Lima Zebra 150, Lima Zebra 100-100, Lima Zebra 180, Bloom, LED VLAM 48W, y Aceite para Cutículas en cualquiera de sus 6 aromas. Para este diseño realizamos la preparación previa utilizando los lineamientos de preparación de la uña natural, así como los lineamientos para aplicar la forma escultural. En este caso voy a trabajar con una punta Gothic Almond. Para esto recuerda aplicar tu forma escultural completamente recta al lápice de la uña natural, de esta manera, sin ningún tipo de elevación, procurando que la línea sea paralela al lápice. Una vez que te has cerrado de esto, vamos a comenzar a hacer nuestra aplicación de acrílico utilizando dos capas de Protein Bone para maximizar la adherencia del acrílico, llevándolo desde la línea de cutícula hasta la superficie y llegando al borde libre, con mucho cuidado de no derramar el producto sobre la piel de tu clienta. Una vez que has terminado, vamos a comenzar a hacer el alargamiento de almendra con acrílico Cover Peach. Vamos a trabajar con dos perlas. La primera, procura que sea de un tamaño mediano, espera que el acrílico tome la consistencia adecuada y colócala justo entre la unión de la uña natural y tu forma escultural. Inclina ligeramente la uña para que la gravedad lleve el acrílico hacia la punta y sea más fácil para ti trabajar la forma de la almendra. Presiona en un ángulo de 45 grados para unir el acrílico con la uña natural, de esta manera, y presiona. No comiences a barrer el acrílico, solamente presionar para poderle dar la forma adecuada. También recuerda que las anclas de tensión deben de salir a partir del borde libre de la uña natural. Llévalo hacia el frente y dale forma almendrada. Si esperas la cantidad de tiempo adecuado, el acrílico será muy manejable y te permitirá darle la forma que tú necesitas. Presiona con mucho cuidado. Una vez que has terminado de dar la primera forma a tu almendra, toma una segunda perla del mismo tamaño. Esta la vamos a utilizar para unir tu primera aplicación con la línea de cutícula y el resto de la estructura, llevando el acrílico a toda la superficie con mucho cuidado y desvaneciendo en la punta. En este momento es cuando comienzas a generar el ápice de tu uña. A continuación, vas a realizar una mezcla con Purple de Chroma Glitters, Western Blue y Fuchsia. Vamos a utilizar el sistema cuántico tomando en cuenta las medidas de 3, 1 y medio. Para estas medidas utilizarás tu empujador metálico, una parte completa de Purple, media de Western Blue y un cuarto de Fuchsia. Ahora agrega 4 partes de acrílico cristal. De esta manera vas a obtener una mezcla básica con Glitters. Otro de los colores que vas a utilizar para este diseño es Metallic Blue. Toma una perla de Metallic Blue, con mucho cuidado, y llévalo a la línea de sonrisa. Procura que el acrílico tenga la consistencia adecuada para que no escurra. ¿Cómo lo puedes lograr? Tomando las cantidades adecuadas de monómero. Cuéntalas el tiempo en que sumerges el pincel en tu monómero. Uno de los lineamientos de esta punta son precisamente el faldón recto que se va convirtiendo en curvo hasta llegar al final de extensión. Procura seguir este alineamiento en toda la estructura de la uña. Después utiliza la mezcla de Glitters solamente en la punta y difumínalo hacia la parte trasera. Con mucho cuidado. Una vez que has terminado de preparar la base, vas a encapsular con acrílico cristal. Te recomiendo tratar de hacerlo en una sola perla para que la aplicación de este acrílico sea muy delgada y sea muy fácil de limar. Lleva el acrílico cristal hasta las anclas de tensión con mucho cuidado en ambos lados. Presiona el producto para llevarlo hacia la parte trasera. Une el acrílico cristal con tu acrílico cover y después presiona el otro. No olvides presionar los laterales para que este quede más uniforme y sea más fácil de limar. Ahora sí, esperemos el tiempo adecuado para poder comenzar a limar. Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado del acrílico, este estará listo para comenzar a limar. Quita la forma escultural y toma una lima 100-100. Lima los laterales bajos de la uña. Procura hacer el mismo limado del otro lado con mucho cuidado. Lima el lateral de la uña con una ligera inclinación para proteger la piel de la clienta. Generando una curva en la parte inferior. Primero recto. Y luego va subiendo la lima de esta manera. Superficie. Y finalmente la línea de cutícula. Para unir todo el limado que acabas de realizar. Una vez que terminas de limar, utiliza Spongy 180 para retirar cualquier línea o rayadura que haya dejado la lima anterior. Con mucho cuidado. Te recomiendo hacer movimientos circulares. Esto te va a ayudar a tener un mejor pulido y terminado en la superficie. También en la parte inferior. Después utiliza un cepillo para manicure. Para quitar todos los residuos de polvo que puedas encontrar en la superficie de la uña. Y una gasa con Synergy Wipe para quitar los residuos de polvo que haya dejado el cepillo para manicure. Procura revisar tu limado que coincida la línea de sonrisa con el final de extensión. Para continuar con el diseño utiliza Painting Gel Gold. Para esto te recomiendo mezclarlo completamente para maximizar el pigmento. Limpia bien tu espátula. Y utiliza un liner doble cero. Una vez que has tomado la cantidad adecuada de gel, vamos a generar un trazo en forma de hoja llevándolo desde el ancla hasta la punta en una forma de hoja. Procura levantar bien el pincel para que las líneas sean delgadas. Una hoja más a un lado. Y finalmente una gota. Este trazo lo vas a llevar a curar durante 30 segundos en lámpara LED Duvelam. Una vez que terminas de realizar los trazos, pasa una capa de Protein Bone con mucho cuidado en la línea de cutícula. Y una vez que seque Protein Bone, aplica una capa de Bloom para dar brillo y terminado a tu uña. Llévalo desde la línea de cutícula hasta la punta con mucho cuidado. Ten mucho cuidado al momento de aplicar el gel sobre todo en los laterales, evitando escurrir. Después de terminar, llévalo a la lámpara durante 30 segundos. Para finalizar tu diseño, aplica una perla de Metallic Gold en la superficie, justo debajo de la línea de cutícula. Con mucho cuidado. Procura no presionar después de aplicarlo para no perder el efecto metálico de este Organicolor. Una vez que terminaste de aplicar la perla de acrílico, toma resina y aplica una gotita en la parte frontal de la perla. Y después, elige un cristal. En este caso, utilizaré cristales dorados. Toma el cristal y colócalo sobre la resina. Espera un momento para que este se adhiera perfectamente. Y cubre el acrílico que acabas de colocar con una perla de gel. De esta manera vas a protegerlo y va a durar más tiempo el efecto metálico. Llévalo a curar la lámpara durante 30 segundos. Para finalizar, aplica uno de los 6 aromas de aceite para cutícula sobre la piel de tu clienta y da un ligero masaje. De esta manera termina tu diseño. Recuerda, cuando utilices Organicolor Metallic Gold como relieve, cúbrelo con una capa de gel. De esta manera vas a proteger su brillo metálico. Soy Héctor Camar, ProMaster Organic Nails. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!